Esta semana han habido noticias muy calientes Desde la posibilidad de que Bloodborne reciba un remake Que la Playstation 5 Pro llegue este mismo año Y un nuevo diseño para Xbox Así que descubre lo que ha pasado esta semana Empezando que Epic Games confirmó que volverá al mercado de celulares Y lanzará Epic Games Store en Europa O sea, ya es muy conocida la batalla que ha tenido Epic Games con Apple Lo que perjudicó la venta de juegos móviles Pero gracias a la ley de mercados digitales europeos Epic podrá volver Según rumores, el lanzamiento de Beyond God in Evil Del aniversario número 20 Podría estar más cerca de lo que creemos Ya se había comentado de la posible salida de esta remasterización Pero ahora hay rumores de que específicamente el 5 de marzo podría llegar Por ahora, Ubisoft no ha dicho nada Y bueno, habrá que esperar que pasa En otra parte tenemos a Death Rock Galactics Que habla de su posible serialización en televisión Bueno, o sea, con los grandes éxitos de The Last of Us, LOL, Mario, etc Bueno, este no se quería quedar atrás Siendo la siguiente en tener una serie Pero esto sigue estando al aire Ya que en una entrevista dijeron que es una posibilidad Pero que por los momentos no tienen el tiempo para poder hacerlo Y bueno, espera, porque las vuelvas de Ubisoft están creciendo cada vez más Y esta vez con casi 700 trabajadores más que se han unido Después de la falta de acuerdo en las negociaciones de salarios Y bueno, vamos con una peor Porque después de Sony viene Nintendo Con su caída en acciones Y bueno, esto es por la reciente información que se publicó Que decía que la Nintendo Switch 2 llegaría el 2025 Esto no le gustó mucho a los inversores haciendo que bajaran las acciones Y bueno, Nintendo informó que ha perdido en torno al 5,8% de su valor Esos son unos cuantos millones, ¿eh? Y bueno, la semana pasada hablamos de una imagen que podía ser el aspecto de Lara Cross para su próximo juego Pero ya los responsables de Tomb Raider hablaron para aclarar el malentendido Diciendo que no era un nuevo aspecto del personaje para su próximo juego Sino una versión unífica del personaje, del diseño clásico y de la última trilogía También se llegó la posibilidad de que la Playstation 5 pro llegue este mismo año Esto para que tengamos la mejor calidad y fluidez con la llegada de GTA 6 Y bueno, ya puedes disfrutar de Invisible World in the Glove En dispositivos móviles Este es un juego basado en el superhéroe, bueno, Invisible Hecho por Ubisoft Y esta vez fue una sorpresa muy grande porque no se sabía que saldría Otro juego para móviles que está disponible es Plays and Tools the Artwork 2 Aunque también lo puedes disfrutar en PC mediante Steam Y bueno, Dragon Ball no se queda atrás Porque Dragon Ball Z Kakarot anunció fecha para su sexto DLC Llamado Goku in the Jet Journey Este se tratará de los sucesos de 10 años después de la victoria contra Buu Pero él también estará Pan, la nieta de Goku Y bueno, ya puedes disfrutar de este DLC en tu plataforma favorita También esta semana se estrenó el juego Nugdale Un juego de supervivencia que puede ser revolucionario Ahora está en acceso anticipado Así que le faltan cosas por mejorar Pero si puedes, debes darle un intento También Hyper Rush confirmó su llegada a PlayStation 5 Y dejará de ser exclusivo de Xbox Como ya se estaba planeando Y ya puedes disfrutar de él con todo su contenido disponible Por otro lado, Cine Chief El otro juego que se habló que dejaría de ser exclusivo de Xbox También declaró su llegada a PlayStation 5 Y este estará llegando el 30 de abril Siguiendo con cosas relacionadas con Xbox Dead Island 2 llega al catálogo de Game Pass Por sorpresa, la verdad O sea, se anunciaron todos estos títulos Pero no se anunció Dead Island Eso, por eso es una sorpresa Y bueno, Randy Pitchford, con fundador de Gearbox Deja caer que están trabajando en Borderlands 4 Ojito Así que lo más probable es que no falte poco Para que se anuncie oficialmente Y sepamos más de él Y bueno, una de las noticias más sorprendentes de esta semana Es que en una entrevista hablando del nuevo DLC de Eldeldrin Miyazaki le preguntaron sobre Bloodborne Y él dijo que le hacía muy feliz Que la gente todavía estuviese emocionada por ese juego Y deja al aire de que en algún momento haya un remake Así es Esto es lo más cercano que puede estar Bloodborne De tener algo nuevo Y bueno, el juego de lucha de League of Legends Por fin tiene nombre oficial El cual es 2X K. Joe Y dicen que llegará el 20... Bueno, el 2025 A PlayStation 5, Xbox Series X y PS Xbox llega a Nintendo Y llega con grandes títulos Este 21 de febrero se hizo un Nintendo Direct En la que descubrimos y nos mostraron cosas muy importantes Y aquí te iremos lo más importante que se habló en él Estos directos normalmente están hechos para mostrar las cosas nuevas Que vendrán para Nintendo Pero en este caso una de las cosas más importantes Que nos mostraron Fue los 4 juegos de Xbox Que llegarán a Nintendo Pero solamente 2 llegarán Por los momentos Ellos son Grounded y Peniment Este llegará el 22 de febrero Para Nintendo Switch O sea que ya está disponible El otro es Grounded Es un videojuego de supervivencia Donde tendrás que sobrevivir en un jardín gigante Lleno de peligros Este llegará el 16 de abril Por otro lado Se anunció que ya está disponible la demo de Unicorn Overlord Así que si lo quieres probar Adelante También se dijeron fechas de los juegos que llegarán Como World of Woo 2 Llega el 23 de mayo El nuevo Ellie Onsen Para Switch el 2 de mayo Y el Monster Hunter Story remasterizado Que bueno Y bueno Una de las mayores sorpresas Es que volverá Epic Mickey Con una remasterización en Switch Donde podrá revivir la aventura de Mickey Bueno Esta se llamará Disney Epic Mickey Rebrush Otra cosa que se anunció Fue la secuela de Ender Lilies Llamada Ender Magnolia Y que de momento Solamente llegará a Switch Y bueno De resumen Otro juego que también se nombraron fueron Star Wars Battlefront Classic Collection Que llegará a Switch El nuevo juego Fantasy Life Que llega en Switch En Octubre Y bueno Ya hay fecha para Another Cloud Treasure El cual es el 25 de abril Y bueno También ya está disponible Penny by Brickway Y bueno Este fue el resumen De todo el directo De Nintendo Direct O sea Lo más importante Y lo más relevante Y bueno El creador de Stare Your Valley Dice Cuando se lanzará la versión 1.6 Primero hablemos de cosas nuevas Que traerá esta versión Traerá un gran festival Viva el nuevo Dos mini festivales nuevos Nuevo contenido para la parte final del juego Que amplía cada área de habilidades Nuevos artículos y recetas Más de 100 líneas nuevas de diálogo Una nueva recompensa por completar las peticiones en el tablón Multijugador para 8 jugadores en PC Y bueno Múltiples ediciones pequeñas y ajustes También dijeron que habrá Nuevo tipo de granja Y nuevos secretos Y mucho más Y ahora Lo más importante ¿Cuándo llegará todo esto? Bueno Aunque de manera no oficial Sigo que llegaría entre el 26 de febrero Y el 13 de marzo También tenemos un juego indie Llamado What the car? Y este disponible en PC Un videojuego de carro Donde tendrás que completar distintos minijuegos Y bueno Hay un retraso Porque poco después de que se anunciara Prison Arctic 2 Se ha informado que tendrá un retraso en su lanzamiento Así que no podrá llegar en marzo Y se pasará al 7 de mayo Esto se debe porque Bueno Al estudio le pareció correcto Tendrá más tiempo para poder solucionar algunos errores Y poder optimizar el juego en todas las plataformas Y bueno Porque The Vided Light Hace una colaboración con las bandas de heavy metal Iron Maiden Y bueno Por otro lado Call of Duty Expulsa más de 6.000 cuentas por chetos Y busca maneras de hacer más seguro el juego Y no lo van a lograr Sinceramente Como está Call of Duty ahorita Imposible También tenemos Zonos The Forest Después de que Bueno Ya aún más de un año En acción es anticipado Por fin sale su versión final Con la 1.0 Y bueno Ya lo tiene disponible Así que aprovecho papi Y bueno Grabando esto Se habla de posiblemente Un nuevo modelo de Xbox Series X Que llegue este verano Bueno Este solo se va a poder jugar a juegos digitales Haciendo imposible insertarle un disco Así que bueno En espera del nuevo modelo A ver que tal Y bueno Principio de Apercia De Lost Crow Recibirán nuevo contenido Y modos de forma gratuita No han dado mucha más información Pero nos asegura Que va a ser muy buena Y Valdur Game 3 Tendrá de forma oficial Un soporte para mods Entre plataformas Para que la comunidad Puede crear su propio mod Y darle aún más vida al juego O bueno Locuras Dos locuras Así que bueno Este fue el resumen de la semana De todo lo que ha pasado Y todas las noticias importantes Y bueno ¿Posible remake de Blood Run? Bueno ¿Quién sabe? Nos vemos en el siguiente video Bye